¡Elevantable con un aplauso! ¡Y no se ha pasado nada! ¡Y ahora sí! ¡Se concluyen a los otros hermanos porque vienen a bailar. ¡Se concluyen porque vienen a bailar después! ¡No se vengan a ser uno! 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 ¡Para las guaynas! ¿Cómo es su red social? ¡Hernán Fabio! ¡Y usted! ¡Lucas Paco! ¡No! ¿De cuál? ¡Las Millen Rock! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora te vamos a saludar en el programa! ¡Y para! ¡Para toda mi ex! ¿De qué barrio es usted? ¿Qué zona usted? ¿De Esquina? ¿De Esquina? ¡Oh! Esquina tierra querida! ¡No! ¡No! Termina más! ¡No! Termina más la lista! ¡No! Termina más la lista! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias chicos! ¡Muy buena banda! ¡Gracias! ¡Ahí está bien! ¡Vos sos seguidor pronto! ¡Sí! ¡No vale! ¡Gracias! ¡Las Millen y una Rock! ¡Ahí está bien! ¡Las Millen y una Rock! ¡Ahí agarrá tu teléfono ahí en YouTube! ¡Y ahí vas a ver! ¡No! ¡Acá no vemos! ¡Sí pues! ¡Ahí suscribite ahí nomás ya! ¡Acá no sé si tenés la red 4G! ¡4G! ¡4G! ¡Hola! ¡Sí! ¿Verdad que estoy acá hablando con los muchachos? ¡Sí! ¡Que te suscribas en el canal! ¡Las Millen y una Rock en YouTube! ¡Que te suscribas en el canal! ¡Las Millen y una Rock en YouTube! ¡SUSCRIBIR! ¡No! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Acá estamos filmando! ¿Cómo estás? ¡Nombre! ¡Disculpe! Vamos a presentarlo acá Mi nombre es Raúl de Montes Los Pagos de Sauce ¡Mamilla de Montesquina! ¡Moreira! ¿Qué es con Juan Moreira? ¡A este lugar! ¡El malo viejo! ¡El malo viejo! ¡No! ¡No! ¡Era malo gente! ¡No! ¡Era medio caucino! ¡Nombre! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Era medio bandido! ¡Bandido! ¡Y por los... cómo de... ¡Morvidar a los nombres! ¡Y ustedes que son ahí! ¡Aquí Cuchilla mismo! ¡Cuántos años tiene usted ya! ¡88! ¡88! ¡Nació el criado aquí! ¡Qué capo! ¡Y cómo le voy a decir! ¿Y qué nos puede contar de antes aquí de Cuchillas? Había mucha gente por acá viviendo. Se despobló bastante. Pero está volviendo un poco la gente de nuevo. Casi, ¿no? Está despoblado el pueblo entonces. Ya poco puestero queda. Poco puestero queda. Ajá. Y siempre el problema de la ruta aquí, ¿no? Siempre el problema de la ruta igual, no más siempre. Años pasa ahí. Nunca había ni una mejoría casi. Muy poco. No, ahora lo estamos filmando acá para el canal. Nosotros pasamos acá. Y si alguno está burrido que contrae en la orquesta. Le agradezco mucho. Siga muy bien. Yo escribo y ya te lo escribo. Colocame un par de estribos cuando cierren mi cajón. Eso con cautia expresiona. Yo, bueno, buscaré. Las nubes recorreré para decirle al paisano. Que no se contenta, hermano. Que finate como usted. Cuando el sol vaya caciendo. Y larguen el último reservado. Me saquen por otro lado que nadie quede sufriendo. Porque yo me iré sonriendo por esa gaucha jornada. Y dirá mis paisanadas algo que será notorio. No luce. No luce triste un velorio. Si se hace una jineteada. Hasta la vuelta paisanada. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, cámaras. Y será hasta cualquier momento. Uno, señores. Vamos a hacer el pago. Bueno, ahí estamos entonces. Veredicto de los jurados. Veredicto de los muchachos jurados. Atención. Que ya les tengo que decir entonces. El primer premio. Corresponde. Para Nahuel Grigoso. Venga, Nahuel. Y el segundo premio. Para el Nisto Lourda. El caballado de Pañagua. Venga, muchachos a colar. Vengan por acá. Grigoso de la Nourda. Primero y segundo premio. Acá estamos, mirá, sonidos lemos. Acá esquina. Para contrataciones, ya saben. ¿Ven? Bueno, no sé por dónde se juega los pobladores. Si no, voy a hacer con los tres banderas. Porque capaz que están cargando caballos. Por dónde andan. ¿Listo Lourda? Listo, acá. Allá ven esto. ¿Querés plato de todo? ¿Cómo se llaman yo? Listo Lourda, el segundo de Nahuel Grigoso. Vengan por acá, muchachos. Vengan por acá. Sí. Las imágenes también son tomadas para folclore y tradición. La gente de La Paz. Entre Ríos. El Carlos Espíritu. Con su programa tradicional. Ahí a través de este sitio sotelital. Ahí vienen los muchachos. Para el tema del pago. Y ahí nosotros concluiremos nuestro trabajo desde el escenario. Ahí han necesitado esto también. Ahí se terminó la joda. Muy buenos muchachos. Un aplauso para los campeones. Un aplauso para los muchachos campeones. Vengan por acá. El listo Lourda. Segundo premio, Anito. La suma de 3.000 pesos. Segundo premio, Listo Lourda. Primer premio para Nahuel Grigoso. El hombre de esquina. Muchísimas gracias. Y ahora sí nosotros hasta la vuelta. Si Dios quiere. Hasta cualquier otro momento. No se olviden. El 21 nos encontramos en Capitipueco en Moreira. Después, bueno. Tenemos la 10. Con nuestra.